¿Quién es el que más canta de ustedes? ¿Quién es el que más canta? ¿El que más canta? Uy, no sé. Me imagino que yo no canto nada. Yo no canto ni con tehuacán. Bueno, yo sí. Soy músico y fotógrafo. Con guitarra, ¿eh? Y luego también con otras cosas, pero bueno.